Muy buenos días a todos y a todas. Esta es, ya yo creo, la última evaluación que tendremos durante este año. Es la guía de autoaprendizaje 5 estados de la materia. Esta unidad la comenzamos hace poco, así que vamos a seguir revisando los contenidos de ella, pero les envío con anticipación la guía para que puedan ir avanzando y por supuesto aprovechen las clases. La próxima semana nos vemos, entonces sería muy bueno que vieran las preguntas de la guía, desde ahí ciertos fueran preguntando, preguntando en el sentido de, me podría explicar por ejemplo las características del estado sólido, no las entiendo. No me podría decir la respuesta de la 1, ¿sí? Una es una pregunta válida y la otra es una pregunta que en el fondo no apunta a aprender, sino al que te den la respuesta. Pueden pedir que les expliquen las cosas cuantas veces ustedes lo necesiten o quieran, ¿ya? Para eso son las clases. También pueden escribir mi correo electrónico, ya saben la metodología con la que trabajo y me envían los archivos o sus preguntas. Las preguntas son las siguientes. Aparecen una serie de dibujos, aparece un tubo de ensayo con algo dentro. Aquí aparece un globo, una maleta, el sol, un tanque con oxígeno, relámpagos, leche y la flecha está apuntando a la leche que se está virtiendo, ¿cierto? La que está cayendo. Una caja. Tienen que indicar bajo estos ejemplos, aquí en estos cuadritos, si son ejemplos de estado sólido, líquido, gaseoso o plasma. Cosas que ya vimos en clase. Vimos varios ejemplos, pero vamos a seguir revisando. Número 2. Identifica qué estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso o plasma corresponde cada una de las representaciones moleculares. Recuerden que las moléculas las representábamos con esferas y esas esferas tienen un orden y están acercadas en algunos lugares y en otros no. En algunas tienen cargas negativas, cargas positivas, en algunas se deslizan, aquí se están saliendo en el recipiente. Esos son indicadores de que corresponden a algunos de los estados de la materia. Tres. Asocia cada una de las representaciones, estas tres, con los postulados del modelo corpuscular de la materia que lo mejor lo describa. Entonces va leyendo, por ejemplo, dicen los átomos se atraen lo que determina la cercanía o fuerza de atracción entre ellas. ¿Quién lo describirá mejor? La representación 1, 2 o 3. Acá dice la materia está formada por pequeñas partículas que puedes representar como pequeñísimas esferas. También van observando acá. Los átomos que conforman la materia están en constante movimiento, se desplazan, vibran y rotan, incluso en el estado sólido. Y aquí hay otro dibujo. También revisamos esto con esquemas y dibujos toda la clase anterior. Cuatro. La siguiente descripción. Es aquel donde ocurre una transformación parcial de la materia. Es decir, no varía su composición interna y sigue siendo la misma sustancia. Corresponde a cambio físico, químico, evaporación, solidificación. Aquí hay un dibujo en el cual también se pueden apoyar. Número 5. Completa el siguiente mapa conceptual. Este. Utilizando las características que presenta el cuadro. Aquí hay seis características. Perdón. Ocho. Dos, cuatro, seis, ocho características. Entonces, dos características van en estado sólido, dos en líquido, dos en gaseoso y dos en plasma. Y ustedes van leyendo acá. Y las escriben acá abajo. Es parecido a lo que hicimos con el mapa conceptual de los recursos renovables y no renovables de la guía anterior. Por ejemplo, es el más abundante del universo. Es sólido, líquido, gaseoso o plasma. Donde corresponde yo lo escribo abajo. Dos para cada estado de la materia. Seis. Señala los cambios de estado que faltan en los cuadros en blanco. ¿Cuáles faltan? Falta fusión, condensación, sublimación inversa. Estos contenidos los vamos a ver en la próxima clase. Y aquí tengo información para guiarme. Por ejemplo, dice que la solidificación es el cambio de estado líquido a sólido. ¿Y qué de sólido a líquido es? No lo sé. Aquí es donde ustedes tienen que escribirlo y puede ser fusión, condensación o sublimación inversa. Lo mismo, ¿cierto? Para el siguiente ejemplo y para acá. Aquí hay un cambio de sólido a gaseoso, de gaseoso a sólido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido. Siete. Identifica y diferencia el estado inicial, final y cambio de estado que se observa en cada ejemplo. Primero tenemos un ejemplo. Dice sopa hirviendo. El estado inicial, líquido, ¿cierto? El estado final, gaseoso. ¿Cómo se llama el cambio de estado? Vaporización. Ahora lo mismo tienen que hacer ustedes para una vela encendida, vidrio empañado, naftalina, lava de volcán y chocolate al sol. Ocho. Identifica qué mecanismo de transferencia de calor representa cada dibujo, pero a ello escribe una X donde corresponda. Esto también lo vamos a ver en la próxima clase. Una barra de metal en contacto con una vela. Es conducción, convección o radiación. Una tetera con agua hirviendo. Es conducción, convección o radiación. El sol calentando la tierra. Elevación de un globo aerostático producto del calentamiento del aire. Estos contenidos, como les digo, la próxima clase los vamos a revisar. Pero ustedes ya conocen la pregunta, entonces podemos analizarlo. Nueve. En un experimento, Juan puso la misma cantidad de agua en dos vasos cerrados con tapa. Uno de pluma vid y aluminio. Los dejó al patio a lo sol por 50 minutos y registró la temperatura del agua en la siguiente tabla. Y la pregunta es, ¿qué material es mejor conductor térmico? Y aquí es donde ustedes tienen que observar la tabla. El vaso de aluminio, de pluma vid, ambos vasos, ninguno de los vasos. Diez. Un día de verano muy caluroso, Héctor compró un helado a un vendedor, pero dejó el helado en el mesón de la cocina. Después de una hora, su helado de agua estaba totalmente derretido. ¿Por qué se derritió el helado de Héctor? Porque lo dejó mucho tiempo a temperatura ambiente. Porque el helado era de mala calidad. Debido a la propiedad del equilibrio térmico, la temperatura del helado y el ambiente de la cocina se igualó. Por lo cual, finalmente, el helado se derrite. D. Por la radiación de calor que emite la cocina. Vamos a hablar, cierto, de cómo se conduce el calor y de estas propiedades también en la próxima clase. D. Once. Observa el gráfico con atención. Este gráfico. Y responde las siguientes preguntas. ¿A qué temperatura en el estado líquido comenzó a cambiar? ¿A qué temperatura el estado líquido comenzó a cambiar a estado gaseoso? Entonces, aquí tienen que ustedes ver el gráfico. Dice, ¿a qué temperatura el agua en estado líquido comenzó a cambiar a gaseoso? Y aquí dice gaseoso. Y acá están las temperaturas con numeritos. Ahí está la unidad de la temperatura. ¿A qué temperatura el agua se solidificó? Aquí igual tienen que ir observando temperaturas y fijarse donde dice sólido, líquido, gas. ¿Con qué instrumento se mide la temperatura? Si no lo recuerdan, miren la figura. Hay una ayuda de memoria ahí. D. ¿Cómo se llama el cambio de estado en el cual el agua pasa a estado sólido a líquido? E. ¿Cuáles son las temperaturas en las cuales se encuentra el agua en estado líquido? Y nuevamente mirar el gráfico. Acá está el gráfico y aquí están las temperaturas. Tienen que observar con atención. También vamos a hacer ejercicios de ese tipo en clases. Y acá está cierto su escala de apreciación con cada uno de los puntos, lo cual enviaré a sus correos electrónicos para que ustedes los revisen uno por uno. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.